Este trabajo que presento hoy en el museo se llama la chacana. Es un símbolo milenario de las culturas andinas. Es una cruz que significa una escalera al cielo. Es un símbolo que tiene que ver con el sol y la cruz del sur. Empecé con la cerámica, luego con la escultura. Y cuando entro a estudiar artes plásticas, siento que la obra es la vida. Que la escultura es la base de ese concepto del que quiero hablar. De que la vida es una forma, la forma de vida, la palabra es una forma, el concepto es una forma. Entonces, desde la escultura llego ya a esa escultura viva que se descompone, que se la come la tierra. Por eso trabajo con el verde, con la materia orgánica en descomposición. Y esta escultura se va volviendo, se la traga la tierra. O sea, finalmente la tierra es esa escultura de la cual quiero hablar y de la que los humanos hemos decidido que somos los escultores de esa obra. Y entre todos tenemos el planeta como lo tenemos. Vamos sobre él en una loquera sin control. Y agrediéndolo lo vemos como explotación. La idea es un llamado de atención al rastrojo bajo. El rastrojo es la cobertura de la tierra. Y la cobertura del suelo es mirado como lo que hay que eliminar. Y para mí la riqueza del suelo está sobre su piel, que es el rastrojo bajo. Ese es el que viene al museo a exponerse. ¡Suscríbete al canal!